Música Mi nombre es Fabián Ortiz Estamos en el día 1B del PSA Y bueno, la verdad que esto es increíble Esto es lo mejor que vi con respecto a póker Y bueno, disfrutando y gracias a Dios de poder estar por lo menos por primera vez acá Bueno, la verdad es un lugar alucinante Un lugar como pocos La infraestructura también muy impresionante Muy buena organización Muy buen nivel Muy buen nivel también de toda la gente que trabaja El torneo es lo que a mí me gusta jugar Me gustan los torneos así muy deep Así que estoy tranquilo disfrutándolo Sé que esto es muy largo, muy tranquilo Entonces trato de controlar mucho De no involucrarme mucho en situaciones que me compliquen Así que tratando de llegar al final del día Por lo menos con un buen promedio de fichas Sin involucrarme mucho Y sabiendo que esto es re largo Y que las cosas recién se empiezan a definir Después del tercero, cuarto día Esperemos llegar ahí, ¿no? El 2014 esperemos arrancarlo bien Esto es lo primero que estoy jugando Dependerá mucho de cómo vayan las cosas Y del apoyo también de la gente que está conmigo Que es lo que juegue y que es lo que no juegue Preferentemente yo quiero este tipo de torneos Porque me asienta bien Tengo buenos resultados en torneos deep En torneos largos Así que trataremos de jugar este tipo de torneos Que es donde mejor me siento, ¿no? Muchos saludos a mi familia sobre todo A mi mujer, a mi hija Y a los amigos que me apoyaron para que venga Que son varios Así que también a la gente de Creibus Que me apoyó con el tema del viaje y todo eso Y también está conmigo acá Y así que tengo mucha gente para agradecer Así que no puedo dar muchos nombres Pero la verdad que mucha gente me apoyó para que venga Es un lugar muy caro Son varios días Así que nosotros estamos en una situación complicada en la Argentina Con respecto del exterior Así que tengo que agradecer el hecho de por lo menos poder estar acá Gracias, simplemente